...de instrumento, o cuando la cadena de instrumentos es un instrumento, o al revés, cuando el instrumento es cadena de instrumentos, cuando el hombre es capaz de instrumentarse para crear instrumentos, entonces sí estamos en un momento inicial del pensamiento humano. Pero, este es el primer peligro. El hombre, por tanto, que, además de tener por genética una documentación secreta, inconsciente o subconsciente, la cual ya le lanza a la vida con un código de comportamiento y de ser determinado, y, además de que en el fenotipo, o sea, en su forma de ser ya humana, también tiene su documentación secreta, tiene la particularidad, este hombre, de no solamente pensar, sino que, además, proyecta al exterior su pensamiento con la palabra y con el gesto. En otras palabras, el hombre no solamente posee por origen un código que le instrumentaliza, no sólo vive un código que también le instrumentaliza, sino que, además, es el único ser de la creación que él, a su vez, desde la proyección de su mente, saca un código exterior que le sirve de comunicación con el exterior. Una de las partes de la capacidad de pensar y de pensar proyectando, y otra vez, de recoger lo proyectado en su pensamiento, paréntesis, cada vez que el hombre habla y se comunica, se enriquece. No hay que pensar jamás que el que comunica enriquece a los comunicados, que también es verdad. Si no, si la comunicación es cerrada como toca, el hecho de que ustedes escuchen es, para mí, una documentación. O sea, que todo aquello que el hombre hace, en realidad, vuelve sobre sí, si de verdad lo hace. Porque si el hombre tira piedras, esto no vuelve sobre sí, aunque le caen sobre la cabeza, pero no enriquece. Quiero decir que podemos abrir un círculo que sea lineal y que no vuelva a nosotros. Esto es cuando hacemos las cosas fríamente o cuando no les ponemos alma a las palabras. En cambio, si el gesto exterior, el código que inventamos cada uno, sobre los códigos fundamentales que poseemos, se traduce en gesto, en palabra, en comunicación, esta comunicación, pronto o tarde, vuelve sobre nosotros en don y en regalo. Por eso decíamos el otro día que la persona, que es esta, se enriquece justamente dándose, porque al darse, siempre recibe. Todo esto va para la instrumentalización. El hombre que piensa y que incluso al pensar comunica su pensamiento con los demás, pronto descubrió que sus brazos, para poner un ejemplo, se pueden alargar. Es el instrumento elemental. El garrote, el bastón, lo que tenga en la mano, palo, para pegar, para pegar más fuerte, para matar. En el caso de Caín y Aver, no lo puedo explicar aquí, es un caso de invención de instrumentos, eso es bien claro. Pero justamente el primer instrumento de que habla la Biblia fue mortal. Y eso es fundamental porque la Biblia es simbólica. O sea que de esto queremos hablar hoy rapidísimamente porque se nos va a la lección. El hombre descubre que es capaz de alargar su brazo y de que lo que no lo puede hacer con un puñetazo, lo puede hacer con un metro más de palo. Matar un hombre y un otro. O con un hueso, o con una quejada de asno como hacía Sansón. Pero esto es alargar la puerta. Pero este instrumento, que es más allá de las puertas humanas, el brazo termina aquí y el instrumento termina aquí, potencia al hombre. Y ahí está. Esta potencia exterior que el hombre adquiere, tiene doble dimensión o doble filo. Puede adquirirla para potenciar sus fuerzas constructivas o para potenciar sus fuerzas destructivas. Entonces, insisto en el caso de Caín. Caín mata a Abel, pero lo mata con, sabemos cómo, con un instrumento, un hueso de mamut, a lo mejor, y lo mató. Cosa que a lo mejor no podía haber hecho sin el instrumento, porque si hubiesen ensarzado en pelea y a lo mejor perdía él frente a Abel. Pero del momento que él es el que ha coquido el instrumento, es el que tiene más fuerza y el que vence y el que mata. Ya digo que estos simbólicos, yo no sé si me alargaré. El caso de Caín y Abel no son dos hijos de Adán y Eva, sino que son dos culturas. Abel es un nómada, cuida rebanos. Es la cultura nómada de la antigüedad humana y Caín es un estable, un agricultor, cultiva frío. Bueno, y resulta que, según dice el Génesis, que sabemos que es una redacción sacerdotal del siglo XV y XII, entrete Cristo, Dios dio muy bien los sacrificios, los corderos, que le sacrificaban, a ver, y dio muy mal los sacrificios de las cosechas, que le sacrificaba Caín. Caín, estamos frente a dos culturas, la nómada y la sedentaria. Si quieren ustedes, el paleolítico y el neolítico. Pero Dios ve bien lo nómada, no lo sedentario. Interesantísimo, claro, es que los sacerdotes que escriben son los directores de la transhumancia de Egipto por el Mar Rojo hasta la tierra de Comisión. Es un pueblo transhumante y nómada. Evidentemente que los sacerdotes que redactan los orígenes de la humanidad dirán que Dios se complacía en la transhumancia, en los nómadas, a ver. Y que veía muy mal esta gente que mientras estaba en camino se hacía su casita, su jardincito, cultivaba sus trigos, sus habas y sus gallinas, domesticaba a los perros, neolítico, y se quedaba en paz, instalada. Esto lo veía muy mal Dios. Y tan mal lo vio, que fija, esta cultura estable que doma a los animales, que los tiene a disposición cuando tiene hambre, que cultiva sus territorios, que se asienta, que deja de ser nómada, esta cultura es mortífera, caída y matada. O sea que el instrumento del neolítico, la casa, la sedentariedad, el tener a disposición una despensa o unas tierras veraces, esto es un instrumento que sirve para matar al hombre que agrada a Dios. Trascendencia tremenda. Esta visión de los orígenes de la instrumentalización y de la sedimentarización de la humanidad, por el Génesis, que merecen todo respeto por su antigüedad, por su traducción de las realidades, todavía hoy, y perdón, en el largo paréntesis, todavía hoy tiene su proyecto. El hombre, y estamos ahí en el tema con Jaspers, lo verán ustedes rápidamente porque es muy claro Jaspers, el hombre hoy mismo no ha superado la situación de Caín y de Abreu, porque el instrumento de por sí es indiferente. El instrumento es bueno, es malo, de sí, no, según la mano que lo maneja. Por tanto, el hombre puede acumular fuerzas o armar su brazo de fuerzas como es una bomba atómica y puede ponerla, la bomba atómica, en un submarino y dar siete veces la vuelta al mundo ahorrando combustible. Pero puede lanzar sobre Hiroshima la misma bomba y se carga a 100.000 personas en dos segundos. Este es el instrumento, este es Caín y Aver, esta es la técnica de la instrumentalización. Hoy en día, prácticamente, el consumo, la energía, la vida nuestra es técnica, es del neolítico para acá, no para allá, es sedimentaria, estamos en una época sedimentaria de la humanidad. Como veremos, Toynbee dice que nos ha inaugurado otra vez la trasumancia, otra vez empezamos a ser nómadas. Y es verdad, rápidamente nos cambiamos de ciudad y de ocupación todos. De tal manera que los técnicos, por ejemplo, son chupados por las grandes empresas y tan pronto están de ejecutivos en el Japón como en Norteamérica como en Asia. Bien, estamos quizá en una época de principios de una trasumancia, pero de momento dejémoslo, estamos preocupados por el instrumento. El instrumento que he citado la bomba atómica puede ser el televisor, que es otro instrumento del hombre de incalculables dimensiones y fuerzas, es la enseñanza, tanta proyección tiene la juventud de hoy, por ejemplo, es la misma política, todos estos son instrumentos. Pues dejemos aquí asentado, ya leerán ustedes o ya comentaremos luego que la técnica en sí es el instrumento primitivo desarrollado y que no tiene signo ni positivo ni negativo. En realidad, el hombre que es capaz de crear una técnica sí es un hombre pensante, por tanto, la técnica, este palo de aquí hasta aquí, es una demostración de que el hombre piensa. Eso sí que es claro. Eso sí que es claro. Pero, el hombre que piensa como el pensamiento puede ser para atrás o para adelante, puede ser positivo o negativo, el uso del instrumento que en sí es indiferente será según la mano que lo maneja. Por tanto, el hombre puede construir y destruir con la misma fuerza. Es claro, ya termino esta parte, es claro que para construir se necesita pensamiento positivo y es claro que para destruir se necesita pensamiento negativo. Y ahora estamos otra vez en el humanismo. El hombre que sabe que todo lo que piensa ha de ser de alguna forma aceptado y digerido por sus compañeros y devuelto así como una riqueza, este hombre jamás puede manejar su mano matando o destruyendo. Por tanto, es propio del primitivo del animal que tenemos dentro destruir y es propio de la persona construida. la persona jamás destruida. Si alguna vez nosotros que queremos ser personas destruimos, destruimos por aquel lado o rincón en el cual no somos personas todavía porque nos estamos construyendo, nos estamos ya lecciones pasadas. Si yo me estoy construyendo es que no acabo de estar construido. Cuando yo obre a través de lo que todavía no tengo construido destruiré porque ahí no soy persona. y cuando yo obre a través de lo que ya tengo construido siempre construiré porque ahí soy persona. Por tanto, otra vez el humanismo nos lleva a la consideración del individuo, digamos así ahora, o de la sociedad que es una forma más grande, planetaria, de individuación o de personalización y a pensar a ver si la decisión que yo tomo, la libertad del otro día, es una decisión mía o una decisión de lo que todavía no soy. A ver si yo esta decisión que tomo, la tomo por lo que soy o por lo que no soy. A ver si el instrumento que manejo, que puede ser la bomba atómica o un avión, una nave espacial, la estoy manejando con la mano izquierda lo que me falta por ser y entonces será fatal siempre o con la mano derecha, o sea, por el lado de lo que ya soy y entonces será siempre construido. Aquí hay que abrir un paréntesis y cerrar enseguida y es que la persona es tan hija del azar o del riesgo, la persona es hacerse ante un abanico decíamos y optar por un camino con el riesgo de equivocarse, tan esencialmente la persona es construidora de sí misma a través del riesgo que si una persona decide manejar sus instrumentos, la cultura, la ciencia, la clase que estamos dando con la mano derecha, repito, la mano derecha no significa nada más que para que nos entendamos, con lo que somos. Si la persona decide trabajar con la mano derecha es tan importante la persona en lo que tiene de persona ya construido que si decide hablar con la mano derecha aunque se equivoque es constructor lo que hace es positivo y al revés si una persona decide hacer algo con la mano izquierda con malicia con venganza con ironía de esta de desocabar cimientos esta persona aunque triunfe va a matar esto es muy importante porque en general la sociedad de consumo que estamos viviendo o si se quiere el juzgar las cosas por su productividad o por su utilidad la visión de la máquina por ejemplo una máquina es tanto mejor cuanto mejor y más rápidamente produce eso se proyecta sobre el hombre porque el hombre es tanto mejor cuanto más y más rápidamente produce eso es falso es falso el hombre vale por lo que es no por lo que hace naturalmente que lo que hace suele ser hijo de lo que es lo estoy diciendo ahora o no lo es a veces lo que hacemos no es hijo de lo que somos sino de lo que no somos entonces matamos volvamos al principio pues si la persona es persona por el riesgo que asume al querer trabajar con la mano derecha con buena intención no hay que juzgarle por los efectos todo aquello que haces con la mano derecha aunque sea un fracaso es positivo y constructivo y todo aquello que hagas con la mano izquierda aunque sea un éxito a la larga es negativo y destructivo esto en religión se dice la intención tenías buena intención aunque hayas fallado eso es positivo y te constructivo eso es fundamental en la intencionalidad de la persona y del instrumento uno puede matar a otro y con ello construirse por equivocación claro está pero si hay buena intención llevo la cosa al extremo eso es constructivo y uno puede besar a otro y el beso es uno de los símbolos más de más cercanía espiritual o por lo menos material uno puede besar a otro y destruirse y destruir es el beso de Judas famoso pero se puede hacer el bien y el mal y el bien y el mal son no exteriores a nosotros sino según la intención que tengamos una cosa no es buena ni mala en sí es buena y mala según la intención que tengamos según la instrumentalización dicho esto de la técnica la industria y el comercio que ya ya ustedes lo ven enseguida si podemos responder a la pregunta que va a continuación del 4.4 que es fijación desintegración o promoción del hombre si el pensamiento y el instrumento determinan al hombre en una fijación o sea en una instalación en situaciones o recibidas o heredadas o construidas por uno mismo esto es destructivo siempre la sedentariedad no es la postura de los humanos dice el José el humano camina siempre por vocación y el que deja de caminar no es humano o sea que el neolítico no es una época humana con perdón para Noé por la parte que le toca a Noé y a nuestros abuelos del neolítico segundo el pensamiento y el ejercicio del pensamiento por el instrumento puede ser desintegración además no solamente fijación fijar al hombre en una riqueza de consumo por ejemplo como en nuestra sociedad y sedimentarlo o sedentarizarlo en una situación que esto es destructivo siempre sino que además le puede desintegrar personalmente el hombre que está satisfecho de sí mismo en otras palabras el hombre que dice yo ya soy yo este se desintegra y se desintegra por muchos motivos una comparación fácil es que como la humanidad camina seamos optimistas como la humanidad camina el que se queda sentado se desintegra por quedarse sentado porque con estar sentado al cabo de un mes la humanidad está a mil kilómetros de él basta quedarse sentados y los demás caminan porque todo movimiento es relativo pero es que peor todavía si uno además de estar sentado va para atrás es el hombre que echa de menos el pasado la nostalgia del pasado de esto quizá hablaremos en otra lección si tenemos tiempo la nostalgia del pasado es típica del hombre viejo ustedes recuerdan la carta pisones de Horacio laudator temporis acti se puera aquel que habla de los tiempos de cuando era niño este es que está muy cerca de terminar de ser niño de morirse la nostalgia del pasado estamos en una época de tal instrumentalización nosotros justamente en la cual la mitad de la humanidad echa de menos el pasado el instrumento no ha arrasado Hiroshima y Nagasaki no ha arrasado las ilusiones de la humanidad y esta que siempre nos gusta al venir la noche refugiarnos en casa esta se refugia en la casa de la tarde y eso sí que es triste esto es desintegración el futuro ya está aquí y lo construimos nosotros nosotros quienes somos los que no tenemos casa y la buscamos no los que nos refugiamos en casas pasadas y cuidado que ya hablaré otro día de la tradición y verán ustedes lo que significa la tradición ya hemos hablado un poco una vez es la tierra en la cual crecemos la tradición ¿qué quiere decir? es la tierra desde la cual cada vez nos alejamos un poco si crecemos eso es la tradición pero no la tierra a la cual vamos aunque vamos a la tierra pero de otra manera por integración total del círculo o el instrumento puede ser la promoción del hombre que es lo que hemos de buscar con el humanismo el pensamiento y el instrumento han de ser promotores del hombre han de promoverlo o sea empujarlo hacia adelante todo instrumento es positivo como en el caso del brazo alargado que tenemos en la pizarra en cuanto proyecta al hombre hacia más allá de sí mismo hacia la donación de sí mismo a los demás y a la historia entera esta es la verdadera promoción por tanto los instrumentos en cuanto alargan nuestro ser son positivos alargan nuestro ser en cuanto alargan nuestro poder pueden no ser positivos porque el hombre es lo que es por lo que es no por lo que puede el tren puede más que cualquiera de nosotros y no es más que nosotros el toro puede más que cualquiera de nosotros y no es más que nosotros me acuerdo en mis años de estudiantes cuando un asiático muy orgulloso un indio nos decía que india era la despensa de la humanidad claro y nosotros europeos y muy jóvenes decimos sí la despensa de la humanidad pero ¿sois ingleses o holandeses? los ingleses y los holandeses esos han podido ¿cómo que despensa de la humanidad? si Occidente es más poderoso y fuerte que todos vosotros le habíamos hecho polvo polvo dice sí sí poderoso sí que los mucho menos como el buey y el hombre es que justamente el hombre cuanto más inteligente es más desvalido es porque su fuerza reside en la inteligencia o sea que que Asia esté dominada por Europa no significa que sea menos que Europa significa que Europa tiene el instrumento más largo pero de la crítica eso es pensado o sea que un poderoso no por ser poderoso es más que otro en otras palabras que hemos de llegar a lo que Jaspers nos ha enseñado y es que el hombre es no por lo que posee sino por lo que es el hombre es grande por tanto no por lo que tiene no por lo que tiene sino por lo que es pensar que hay gente que tiene mucho y es muy poco y hay gente que tiene muy poco y es mucho es más todavía se pueden relacionar las dos posiciones no solamente en plan de consolarse yo no poseo nada pero soy mucho no si no vale a lo mejor no posees nada ni eres nada que es lo más triste que le voy a pasar a uno sino que se pueden combinar todo aquello que poseo lo poseo para ser esa es la fórmula en vez de disyunción de poner un yo un o disyuntivo pongamos un i copulativo y entonces tendremos que el hombre es o debe ser que es lo importante y lo que posee si el hombre es es absorbido por el ser de forma que el hombre no es lo que es por lo que posee sino por lo que es pero conjuntándolo el hombre es sobre todo cuando sabe ser a través de lo que posee o sea sabe transformar la posesión en ser si este hombre con el brazo tan largo ha ingresado el brazo en sí mismo este es de verdad en cambio si este hombre con el brazo tan largo no lo ha ingresado en sí mismo no es y el poseer puede ser contra su ser por ejemplo puede matar con ese brazo largo y eso va siempre contra sí mismo el que mata se mata así no mata a los demás así llegamos a un momento que es el 4-1 del tiempo de crisis pongamos la palabra griega que se va poniendo de moda no para alardear de griego sino para usar las formas griegas en griego el tiempo se llama cronos y el tiempo oportuno se llama kairos o feros como dicen kairos es el momento oportuno pues bien kairos la oportunidad que decimos hoy dar una oportunidad es el momento de la crisis de sorpresa el momento oportuno lo puede tener uno pues en una racha de suerte y hacer un negocio de 400 millones de golpe o por ejemplo en situaciones vitales enamorarse de golpe que sea justamente el amor de la vida esto es un kairos pero un kairos muy superficial kairos en realidad es la crisis ustedes saben que los los chinos definen crisis con dos símbolos iguales y contrapuestos lo cual es magnífico esto significa crisis esto que quiere decir que hay una contraposición en un momento de la vida pero una oportunidad este desafía a este y este responde o no responde a esto tendrán un toy toy dice que toda historia se hace por un reto y una respuesta un reto y una respuesta así las culturas y así las personas caminar normalmente si es que se camina es caminar hacia el ser pero en el momento en que caminas vayamos a las culturas ahora al exterior del hombre que es el viaje más fácil a medida que caminas te encuentras con dificultades en el camino puede surgir por ejemplo una barrera una montaña un río imagínate el desafío tú no vas equipado para pasar el río o no tienes cuerdas para subir a la montaña es un desafío bien pero es que este desafío en el momento en que te desafía te hace concentrarte y buscar dentro de ti las cuerdas que no tienes en el exterior o la barca que no llevas para pasar el río en otras palabras la crisis es un desafío de golpe topas con la pared y no puedes pasar pero es un desafío que tú puedes decir ah pues me voy me voy para atrás el desafío ha podido más que ver o te concentras y dices ¿cómo me arreglo yo para saltar esta pared? para cruzar este río y generalmente la crisis es tan oportuna caídos que te hace descubrir en ti fuerzas que no sabías que tenías y que justamente las descubres gracias al desafío de la crisis al caídos este es un caídos típico el momento oportuno es el momento no tanto de una oportunidad en la vida como he dicho ya fácil de encontrar y de ver sino una oportunidad que se presenta impensadamente y que consiste en el descubrimiento de una riqueza que no sabías que tenías pero que al descubrirla puedes usar o no usar en realidad las culturas caen o sobreviven gracias al caídos o si se quiere al reto y a la respuesta si tú retas a un hombre y le das un mazazo en la cabeza y lo liquidas el reto ha sido demasiado grande para que el hombre no haya respuesta más fatal ahora si al hombre le das una bocetada bien dada esto es un reto al cual él puede responder y descubrir por primera vez que tiene él más fuerza que tú por tanto el reto es la vida o vivificación de las situaciones a fin de que tú no te duermas en el camino te van dando bocetadas por el camino y así las culturas mueren de dos maneras o porque el reto es demasiado fuerte la conquista por ejemplo de Grecia por parte de Roma el reto es demasiado fuerte una cultura sucumbe al golpe o al revés por no tener golpe he dicho dos maneras de sucumbir las culturas una cultura que va normal por la vida durará mil mil quinientos años como dice Toynbee y al final morirá morirá ¿por qué? porque el espacio del camino no tiene retos lo peor que le puede pasar a una cultura y a las personas o también puede suceder que se encuentre con un enemigo tan bestial que lo liquide dos golpes si tampoco hay respuesta posible esto vale para las personas las personas en los momentos de crisis como el actual que lo veremos ahora se encuentran ante un caeroso hay personas que como venían de atrás cómodamente viajando o quizás sentadas sedentarias al primer desafío yo no me meto y reculan estos están condenados a morir porque no aceptan el desafío que es la única forma de sobrevivir por tanto la forma segura de morirse es tener las cosas cómodas es estar sedentario es contentarse con lo que uno es cuidado uno puede contentarse con lo que es cuando no es mucho uno solamente puede contentarse con lo que ya es desde lo que todavía no es si es mucho lo que yo no soy fácilmente me contentaré de lo poco que soy pero si es mucho lo que soy nunca me consolaré de lo que me falta por ser este es el desafío si vamos por la vida pasamos lo de Toynbee a la persona si vamos por la vida cómodos echando de menos los tiempos del abuelo como decíamos antes porque todo era fácil la política era fácil el dinero era fácil la economía era fácil el instrumento funcionaba muy bien nos entendíamos perfectamente entre generaciones esto es el final de una cultura y de una persona no hay reto o los hemos liquidado es el sedentario y Dios no bendice a los sedentarios dice el genio segundo si en la vida nos encontramos con desafíos como el actual por ejemplo el de la economía actual el de la técnica actual que es peligrosísima el de las relaciones humanas actuales el desafío de la falta de visión trascendental actual todo esto no sorprende a nadie más que a los sedentarios a los que caminan no les sorprende ya sabías al caminar que encontrarías el río de través cualquier día o no lo sabías o que te aparecería la montaña una montaña escarpada difícil de escalar ya lo sabías ahí tienes el desafío no está programado tú no sabes qué que vendrá enfrente de ti pero sabes que vendrá algo y entonces hay que estar ya programado por dentro y a ver no cómo te refugias en el pasado donde no hay desafíos y en el camino ya no sino cómo te enfrentarás con el desafío porque el desafío es la revitalización de la situación en tanto tú estás al día para caminar en cuanto el desafío te despierta fuerzas insospechadas dentro de ti y hace que logres aquellas alturas que todavía no posees dentro de ti así fue la palabra el cairos para mí es definitiva gracias a los estudios de la visión de Tony insisto que Tony es un culturalista y que lo mejor es traducir del macrocosmos de las grandes culturas las palabras de Tony hacia nosotros mismos que somos hijos y portadores también de una cultura determinada los que la tengan ya el cairos por tanto insisto es el momento de decidirse como hacen los chinos es un desafío y una oportunidad desafío y oportunidad esto se llama crisis pues bien hoy estamos en un momento como acabo de decir en que los instrumentos el pensamiento y las instituciones sobre todo las estructuras mundiales se han tornado en críticas críticas que quiere decir que lo que ofrecían hasta ahora ya no es válido y que por tanto delante de nosotros hay un reto ya que no es válido lo que hasta hoy ha sido válido ¿qué hacemos? unos dicen pues refugiarnos en el tiempo en que era válido no responden al reto mueren y otros dicen pues crear situaciones y realidades que sean válidas para hoy y estos están creando el futuro estos son no hay que alarmarse por tanto sino todo lo contrario aquel que viajando ve siempre el mismo paisaje debe sospechar que el tren se ha parado aquel que viajando va diciendo oye ahora son pinos y ahora es un lago y ahora es un río este camino pues hoy estamos diciendo esto es que no nos aclaran es que es que viajamos a velocidad vertiginosa quiero decir que estamos en un momento histórico en que la piedra se acerca abajo la velocidad aumenta y lo que no había pasado veremos el próximo día no había pasado en 5.000 años está pasando en un día pues esto no hay quien lo trague es un desafío es un desafío si se quiere digámoslo para terminar la selección natural de Derby está pasando hoy por aquí antes se seleccionaba pues a mordiscos o a enfermedades o a peces hoy se selecciona con desafíos de cultura hay quien no los acepta y se muere y se muere pero la humanidad progresa bueno ya veremos un poco más ahora falta todo está dicho bueno la razón como diosa el 4.2 no lo explicaré hoy porque esto se refiere al racionalismo y veré se lo explico el próximo día el trabajo del hombre y la máquina en realidad está explicado pero lo paso al 4.5 muy rápidamente en la cibernética la informática y el determinismo quizá los instrumentos más perfeccionados que ha conocido la humanidad son estos de hoy la cibernética ya saben que cibernao en griego significa gobernar tener el timón de la nave pues gobernar la palabra está muy bien inventada hay un punto el timón desde el cual se puede controlar toda la nave pues bien el hombre actual ha sido capaz de crear unos puntos de referencia con una información monstruosa como debe tener cualquier timonel para dirigir sin perder el rumbo la nave al puerto deseado esto es la cibernética de la cual forma parte evidentemente y después se desintegra la informática esto es muy importante porque este hombre cuando maneja este palo vamos a ver cómo lo maneja y cuándo lo maneja claro este hombre después de dos millones de años de manejar el palo se ha dado cuenta se ha dado cuenta de que lo ha manejado bastante mal muchas veces y después de haberlo manejado este hombre si es capaz de pensar que ya lo es está diciendo esta vez me he equivocado esto ha dado mal resultado este palo no debía manejarse así por ejemplo he pegado demasiado fuerte porque yo quería solamente atontarlo y lo he matado bien y entonces está pensando no tendría yo una fórmula de acumular datos de forma que sepa cuándo he de dar el palo dónde he de darlo y en qué intensidad he de darlo así es infalible el palo cuándo he de darlo cuándo sea ahora paz pero que no sea demasiado fuerte con qué intensidad y además que no sea en un sitio mortal por ejemplo en la espalda entonces todo no tiene que darlo y aquí empiezan los datos el hombre cuando maneja un instrumento supone que es complicadísimo el instrumento como puede ser un avión una astronave necesita unos datos pero estos datos el palo ha sido tan largo ya y tan poderoso que los datos son prácticamente infinitos para llegar a la luna necesitan una cantidad de datos impresionantes que no caben no en el cerebro sí que caben en el cerebro en un cerebro de hombre que fuera capaz de acumular datos durante 10.000 años caben los datos pero es que el cerebro del hombre no dura 10.000 años entonces hay que crear un cerebro fuera del hombre hijo del cerebro del hombre el cual sea capaz de acumular retener y almacenar y luego dar entregar los datos que el cerebro del hombre no puede todavía acumular pero es claro si el cerebro puede crear un cerebro más grande que él mismo es que el cerebro tiene esta capacidad eso es bien claro estamos otra vez en el instrumento bueno pues la informática es aquel almacén de datos quizá provenientes de todas las esquinas del mundo y del saber hoy estamos otra vez en esto con los cuales el hombre puede dirigir su instrumentalización o sus instrumentos estos datos estos de lo importante hoy ya se dan la informática se dan y se acumulan pensar por ejemplo en las grandes computadoras que poseen datos hasta de infinito monstruosos y basta apretar un botón para que la memoria se dispare y que acumule infinidad de datos tantos y tales que el error es prácticamente imposible o mínimo y ahí viene el problema vamos a ver y cuando el hombre posee para una acción determinada todos los datos posibles es el instrumento que es instrumento del hombre o es el hombre que es instrumento del instrumento ¿cuál? a ver ¿quién es? si yo supedito mi obra a los datos de la computadora ¿soy yo quien dirijo la computadora o la computadora que me dirigen? o sea es el hombre el instrumento del instrumento o es el instrumento que es instrumento del hombre y aquí estamos este es el punto ahora este es el punto de la humanidad actual estamos en el palo de antes lo que pasa es que el palo ya es de otra manera y el hombre que antes calculaba el palo no le he de pegar que se quede dormido pero no muerto hoy esto ya supone pues pegar a la luna o lanzar por ejemplo un explorador por los espacios infinitos y que ruede diez mil años sin perderse es una acumulación de datos tremendo pero la respuesta la ven ustedes pero es tan fabuloso esto que el hombre ha perdido la capacidad del riesgo casi porque si poseemos todos los datos necesarios no hay más que una opción nos han fastidiado la libertad como decíamos el otro día claro si nos han fastidiado la libertad porque no tenemos más que la opción única suponiendo que el resultado de todos los datos es un solo camino porque no hay opción posible o yo sigo aquel camino que es el único o me hundo yo entonces no tengo libertad soy esclavo de la máquina la computadora o es ella la que me ayuda a mí decía que parece que por ahora la humanidad se pierde por falta de madurez evidentemente en este camino la información puede ser una deformación del hombre y la libertad de saberlo todo puede engendrar la esclavitud de no poder hacer más que una cosa ¿dónde está el secreto? en el ser del hombre si de verdad la computadora seguramente la computadora dentro de 50 años se dirá otra cosa y será mucho más monstruosa que la computadora todavía monstruosa en el sentido de admirable si la computadora o el instrumento que sea tiene más ser que el ser del hombre el hombre será su esclavo se trata de ser hay que pasar las cosas al ser no al poseer desde luego hay robots que son más hombres que ciertos hombres ¿ves? lo que queremos decir sin duda que son no quiero decir por ser inferior o por ser vocacional sino por ser disponible ¿no? hay robots que se comportan mejor que ciertos hombres entonces la máquina es buena del hombre pero si el hombre es más que la máquina o sea el robot lo sabe todo pero el hombre que sabe menos que él tiene menos memoria por ejemplo sabe menos que él es más que él entonces el hombre domina el robot y ya he dicho la palabra sabe es lo del racionalismo que tenían arriba y que no hemos explicado es que el saber no es lo principal para saber una máquina puede saber más que un hombre evidentemente inconscientemente claro está pero datos digamos datos de saber cuando Descartes empezó con el racionalismo apuntaba por ahí justamente el hombre es según sabe si eso fuera verdad entonces resulta que la máquina que posee más datos que mi cerebro es más que yo y esto es el racionalismo o la diosa razón que sabe que la revolución francesa en 1751 empezó la ilustración francesa la enciclopedia empezó con estas ideas que llevó luego a la revolución al final del 18 y es que si la razón por tanto el saber la inteligencia es el determinante del ser del hombre si el hombre es según lo que sabe cuanto más sabe el hombre más es esto se llama racionalismo o endiosar la razón el no va más el Dios es la razón esto ha durado hasta ahora todavía hay mucha gente que cree que lo más grande es ser inteligente y que lo más triste que puede pasar es no ser inteligente ustedes tienen hijos vayan a colegios y verán cuando un papá le dices tu hijo es menos dotado casi subnormal se lleva el disgusto del siglo en cambio al papá le dices oiga su hijo es muy inteligente es un diablo está contentísimo es feliz es feliz ¿ves? porque lo más vergonzoso es no ser inteligente pues no es verdad esto es cartesianismo no es verdad el hombre es lo que es por lo que es esto falta explicar todavía pero no fundamentalmente por lo que sabe por ejemplo el hombre que siente mejor que uno que sabe más que él y siente menos es más hombre el sentimiento el corazón la proximidad la humanidad es un valor anterior más profundo que el del saber todos conocemos personas que saben poquísimo que tienen una densidad pensar en el abuelo por ejemplo en la abuela una densidad humana incalculable y apenas leen y todos conocemos personas súper sabias que son de un frío glacial no hay quien se les acepte no nos damos cuenta la racionalidad es una cualidad típicamente humana pero no es la primera por tanto la máquina puede tener más datos y obrar con más certeza o con más puntería que nosotros mismos y no ser persona bueno pues ya dejemos la cosa aquí la máquina nos dominará si ella sabe más que sabemos nosotros dicho de otra manera ya más humana la máquina nos dominará en la medida en que el saber de la máquina sustituya al ser del hombre el secreto es que el hombre sea siempre más que lo que es la máquina y que se valga del saber de la máquina para el ser más aquí como el saber ayuda al ser pero el saber no es el ser el saber es una posesión en realidad el hombre no es lo que posee sino lo que es y el saber es una posesión no un ser aunque se puede ingresar en el ser he alargado mucho por tanto permítanme que deje el 4-6 la autoridad como opresión y la pasaremos al próximo día y así hoy tenemos un poco de tiempo para discutir estas ideas que hemos lanzado repito como el primer día que las ideas que aquí decimos son más bien como programa y para meditación que no como una afirmación ustedes están viendo que las afirmaciones que yo hago son tremendamente gratuitas casi casi no demuestro ninguna esto quiere decir pues que son tremendamente discutibles y que pueden provenir quizá de lo que uno no es por tanto la discusión es siempre posible pero si la discusión o no discusión sirve para que meditemos y pensemos y nos enfrentemos con estas realidades de una forma vital y humana como acabamos de decir ante la cibernética por ejemplo yo creo que hemos logrado una dimensión de humanismo que deberíamos proyectar al mundo entero este mundo nuestro por falta de humanismo que es ser de hombre se está enfrentando ahora un reto tenemos un caíros ahí en el cual el reto lo hace el saber del hombre que está fuera de él en la máquina fijarse por tanto lo que nos desafía en este momento es un producto nuestro es el alargamiento del brazo esto ha sido tan grande que ahora esto se vuelve contra nosotros un desafío lo que nosotros sabemos fuera de nosotros o sea el saber que el hombre ha depositado en su creación que es la máquina ahora se enfrenta con nosotros y esas máquinas los átomos por ejemplo están delante de nosotros como un desafío nos pueden aniquilar y son hijos nuestros nos pueden aniquilar esto es un desafío y la gente horripilada se refugia del pasado no hay solución ninguna estos refugiados en el pasado serán como los de Hiroshima que estará la bomba encima solamente hay una solución y es acercar el reto y de alguna forma ingresar en el patrimonio nuestro el desafío mismo el Jairos y seguir adelante porque así no nos dormiremos siendo así que en este momento si media humanidad quizá está dormida justamente por esto horrorizada ante el desafío que se nos presenta desafío que es evidentemente un momento en el cual podemos aprovechar la oportunidad que se nos brinda el Jairos para inventar un futuro que ya está aquí y que engendran ya a aquellos que aceptando el reto intentan responder ¿quieren que discutamos alguna de estas preguntas? él no está bueno es que esto es una visión a través cultural yo quisiera que quedara claro porque es peligrosísimo esto no es una justificación del terrorismo evidentemente pero es que es más profunda no nos hemos de mantener nunca a flor de agua sino más bien bucear a ver si encontramos la realidad lo del terrorismo de hoy en día es lo mismo que por ejemplo en el 16 Torquemada creyó que lo mejor era costar herejes y con la mejor intención los asaba con la mejor intención largo los herejes los pobres se morían en la hoguera claro está dijimos esto aquí pensar más atrás todavía las cruzadas las guerras de la iglesia en nombre de Dios Dios lo quiere en nombre de Dios se usaban unas guerras que amiguelaban turcos bueno el terrorismo es una de estas cosas esto quiere decir que todo aquel que obra con recta intención las cruzadas la inquisición el terrorismo actual las guerras actuales si son con recta intención no hacen daño al que les desencadena es una respuesta vital supongamos supongamos si no es vital ya no hablamos del tema si es animal la respuesta puede ser también primaria la respuesta un hombre puede tirarse a arañar como un animal entonces esto no es subhumano no hablamos de ello no no supongamos que es racional bien pensado que el terrorista dice no no yo tengo que matar a esta persona si lo hace con toda la intención y no es subnormal o subhumano la reacción o la respuesta que da esto en sí para él no es un mal y para la víctima para la víctima a nivel individual sí es un mal para la víctima a nivel personal no es un mal en otras palabras que el bien o el mal no terminan no terminan en la acción sino que el bien que provoca un mal sigue siendo bien más allá de la acción y en algún lugar de la humanidad se acumula como bien disponible para ulteriores fuerzas en otras palabras los humanos hemos aprendido a no hacer guerra gracias a las infinitas guerras que hemos armado durante la historia es triste pero es así cualquiera de nosotros ha aprendido a escribir bien a fuerza de las H y los acentos que se comió en la escuela a ver si no es que y cualquiera de nosotros aprende a montar bicicleta a fuerza de 3 o 4 o 5 veces romperte las narices y dos tortas de tu madre que te van a dar este es otro tema que el servidor se podría hablar o sea que la humanidad para simplificar es esto la humanidad avanza con desafíos lo ves te montas en bicicleta gracias a lo que te caíste desafío la caída insisto ves el desafío me vuelto a caer me partió insisto las guerras igual venga hasta que al final tú llegas a unas consecuencias y dominas la situación pues bien me gustaría que me entendieran si los terroristas como los inquisidores tienen buena intención ¿saben ustedes lo que lograrán? que no haya terrorismo en algún lugar se acumula su buena intención exactamente no les justifico cuidado hablo de intenciones si él dice yo hago terrorismo para que no haya terrorismo esto no justifica no puede hacer terrorismo solamente solamente se puede justificar y cuidado que puede ser subhumano y entonces no es justificación si el terrorista por lo que sea por un mecanismo especial ha llegado a la conclusión de que ha de ser terrorista el pobre no sabe que con esto contribuye a la aniquilación del terrorismo o sea no justifica nada él no puede hacerlo pero si por buena intención cree que lo ha de hacer está colaborando y conyugando a que el terrorismo se termine como los papás nuestros que hicieron guerras interminables en la edad media ya han logrado que lleguemos a la idea de que la guerra no conduce a nada aunque estamos haciendo guerras todavía la cosa no está madura pero sí ya estamos desengañados de las guerras y ahora esta 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 la historia de la guerra la realidad es que es que la historia de la investigación histórica de Dios es más si no se hubiera producido el desarrollo de la energía nuclear probablemente hubiera tenido esta historia de la guerra otra cuestión que tiene también para ver la historia de la guerra y que es lo de todo la que yo puedo tener y saluda a los que tiene que es que esta comparación del robot con el ser humano con el hombre con la persona vamos a ver incluso el individuo que potencia pueda ser persona y es una cuestión para mí muy importante de determinar varias personas antes de llegar al final pero en todo caso creo que no ha parecido que posible el robot el computador siempre ha reducido a algo a sus mientas a sus elementos mercánicos a todos los los que queramos mientras una persona es creación es que una persona no ha reducido a sus pelos no ha reducido a sus tejidos hasta que haya lo mal de modo que me parece que no ha parecido que posible no ha reducido una persona por mil o modesta por mil de que sea que pueda considerarse y que haya la vida perfecto bueno como ven ustedes hace falta que se hable claro porque aquí es cuestión de palabras y me gusta la pregunta la cuestión de la guerra todos los que de alguna forma pensamos en humano estamos desengañados de las guerras la guerra nuclear posible la guerra atómica ha quitado las armas de las manos por terror a aquellos que no estaban maduros todavía no habían aprendido de las guerras pasadas lo suficiente en otras palabras los que no hacen la guerra por miedo atómico son aquellos que todavía harían la guerra si no hubiera el terror atómico los que no han aprendido suficientemente de las pasadas yo estoy aludiendo a los que ya hemos aprendido supongo que cualquiera de nosotros que aunque tuviéramos la bomba atómica no la tiraríamos no nos da terror en nuestras manos no nos da terror en las manos de los que todavía no han aprendido lo que es una guerra o sea que si hoy no hay guerras se debe a dos fuerzas de la humanidad unos que son pacíficos bienaventurados ellos estos no tiran bombas atómicas y otros que están aterrorizados de que si se cayera una bomba sobre nosotros nos hundiría y tampoco hacen la guerra por miedo atómico menos mal en otras palabras que la bomba atómica que ha sido creada a través de guerra es un paralizante de la guerra esto ha sido posible y lo que dice usted del robot es evidente que yo he usado la frase robot o la palabra robot para asustar a los humanos que son menos de robot que son menos pero por culpa propia de provocación no hay ningún hombre por primitivo que sea que no sea más que un robot el primer animal que puesto de pie empezó a pensar y debía pensar linealmente o sea en toda su vida produjo medio pensamiento se llama este este hombre era más que un robot indiscutiblemente infinitamente más que todos los robots posibles ahora el hombre degradado el que no quiere pensar este puede estar tan bajo en vocación no en ser que el robot sea más que él por ejemplo en inteligencia en acumulación de datos o en proyectos y realizaciones de más categoría que las daría el hombre primitivo o asentado en su feminidad en otras palabras que teóricamente lo que dice usted es toda la razón el hombre siempre es infinitamente más que el robot ahora el hombre se puede degradar y puede saber menos que el robot por ejemplo y por tanto obrar peor tomar decisiones peores que las que roban eso es lo que dice no, no es que además en realidad el que ejecuta es el brazo del que piensa y por tanto hay que ver si las dos acciones están disociadas o asociadas en realidad si yo pienso una cosa la ejecuto yo soy el responsable pero si yo pienso una cosa y la ejecuta otro entonces hay que ver cada vez como son dos personas diferentes el nivel de responsabilidad que hay si yo proyecto una cosa el hecho de proyectarla está a nivel de intención y ya he dicho si la intención es mala es malo aunque yo no ejecuto si yo lanzo una idea mortífera yo soy responsable de todas las muertes que en nombre de aquella idea se ejecuten evidentemente aquí está el planificador del terrorismo si lo hace por malicia por lo que sea está responsable en el mal insisto en que hemos hablado del momento teórico y óptimo en que un hombre pueda proyectar u otro ejecutar el terrorismo con buena intención yo no sé si ha quedado claro esto posiblemente hay muy mala intención porque no hablamos del tema ponemos que el terrorista que planifica y el terrorista que ejecuta estén en la mejor de las intenciones estén en la mejor de las intenciones no sé si lo están si lo están esto se acumula positivamente bueno si sea lo que sea pero usted ya sabe que la ley humana no es criterio nunca la ley humana se refiere a actos exteriores por lo tanto como la intención no se puede nunca demostrar ni la ley se mete en el interior de la persona ha de juzgar por la ejecución claro que si el ejecutor te demuestra que ha sido impulsado o instigado el instigador por el que piensa este también podrá ser castigado lo que pasa la intención no la perseguirán la ley ni la eclesiástica siquiera se mete en las intenciones porque las intenciones cambian totalmente la realidad como acabamos de decir justamente un hombre puede cometer el mal con la mejor intención entonces no hay juez posible más que Dios bueno 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 no es positivo desde el punto de vista del génesis es lo del terrorismo o sea que suponiendo que es válida la frase dicha con tanta ligereza de que el neolítico no es positivo o sea el sedimentarismo o el sedentarismo no es positivo para la humanidad sin embargo puede ser una etapa indispensable para una madurez así como la pubertad deforma la persona sin embargo esta deformación puede ser un paso indispensable para llegar a ser llegar a la belleza madura y adulta de aquel individuo o sea que suponiendo que no sea positivo yo lo he dicho así siguiendo el génesis repito suponiendo que no sea positivo puede ser el único camino de paso para llegar a una positividad en donde hay que pasar por ella de hecho hoy es el reto de la humanidad ahora que sea el reto mayor que sufrirá la humanidad de ninguna manera porque mañana habrá otros retos más altos a medida que camine o suba la humanidad los retos que se presenten se presentan siempre a su altura si no no son retos si a mi se me presenta ahora un reto que fue reto para Adán yo ni siquiera me lo miro ya lo tengo resuelto el reto por ejemplo piense usted en el primer hombre que inventó la escritura los fenicios no es quien sea para ello fue un reto aquel hombre iba a comunicarse y se encontró con que hombre lo haremos así bueno pues ante un reto busca una solución para mi esto ya no es reto como ya está incrustado en mi ser yo ya lo llevo conmigo o sea que los retos si no se presentan a la altura de la humanidad ya no son retos los que ayer fueron retos hoy no lo son el Toynbee el Toynbee o quien Toffler no es que tiene un segundo libro que está un poco más al día pero de todas formas para un trabajo de investigación usted puede transportarse a 10 años atrás y verlo desde entonces si usted quiere o si no proyecte lo que es un buen trabajo al mundo actual y complete usted lo que le falte a Toffler y verá usted el reto actual en realidad es el trabajo que está elaborado por la economía en este momento sí en este momento y en muchos otros de la historia no en todos pero en muchos otros sí bueno aquí hemos tocado un tema muy difícil es el de la visión la visión de la historia como hija dialéctica o sea respuesta dialéctica a la economía la idea la lanzó Marx como usted sabe y la han desarrollado muchos incluso actualmente hay una escuela en Bordeaux en Burdeos en Francia la escuela de historia de la Universidad de Bordeaux que estudia justamente la historia desde el punto de vista económico dentro de la historia de la cultura de la cultura